La gente quiere el show esta noche en Surco La gente quiere el show esta noche en Surco La gente quiere el show esta noche en Surco La fuerza del público, Andolando Partido Cristóbales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Campionista americana de Chile! ¡Com una confianza increíble, Camito 4.0! ¡A la pena me saco pa la pena! ¡A mi modelo, mi recesario! ¡Para me saco pa la pena! ¡Ja la pena me saco pa la pena! ¡Para me saco pa la pena! ¡Párate, varme, párate, para la pena! ¡Para me saco pa la pena! ¡A la pena mi vida, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Qué buena borsa! ¡Ale, sigue, sigue, sigue! ¡Woo! ¡Odigando este capulante, el último que queréis! ¡Un momento en el sueldo! ¡Cada 30 segundos! ¡Cada 30 segundos! ¡Cada 30 segundos! ¡Yay! ¡Con el sueldo, jo! ¡Cada 30 segundos! ¡Un momento en todo! ¡Futú rico! ¡Woo! ¡Futú rico! ¡Futú rico! ¡Futú rico! ¡Futú rico! ¡Eso! Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!